y pues estoy muy entusiasmada de estar ahora pues ya con esta oportunidad de poder entrevistar a Alfonso Herrera que desde hace un rato lo andaba cazando Alfonso y aparte lo hacemos pues ya con esta gran noticia que nos acaban de dar que pues vas a ser el nuevo Batman el nuevo Batman para Latinoamérica por favor platícame ¿qué se siente ser este Batman para la región? prestar tu voz para este proyecto tan importante pues me siento muy entusiasmado me siento muy muy contento y agradecido con DC, con Spotify con Fábula, con Harry yo la verdad me siento muy orgulloso del resultado ya tuve la oportunidad de escuchar algunos fragmentos de la historia y a mí me gustó a mí me gustó es un personaje sumamente atormentado es un superhéroe que raya un poco en casi 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 en un antihéroe y este ser tan complejo oscuro atormentado pues tiene tiene su grado de peculiaridad y de dificultad y yo estoy feliz de ser parte de este proyecto sobre todo en este aspecto que pues le das voz a un ser tan oscuro y al mismo tiempo a uno de los personajes preferidos del mundo de superhéroes ¿qué responsabilidad cae sobre de ti y también ¿qué representa pues para ti ser este superhéroe? pues yo no lo veo tanto como una responsabilidad yo lo veo como como la posibilidad de seguir jugando me siento muy afortunado de jugar y de que me hayan dado las herramientas para poder jugar a ser ahora sí un superhéroe ¿cuántas veces cuando somos niños queremos jugar a ser el superhéroe queremos ser Batman queremos ser Robin yo recuerdo cuando era niño yo no me yo no yo no me vestía yo no me ponía una playera y unos shorts y salía a la calle yo me disfrazaba y un día era Superman y al otro día era Batman y esa es la fortuna y esa es la la gran bendición y lo increíble de esta profesión que es seguir jugando y ahora me dieron la capa y me dieron estas herramientas para poder interpretar a este superhéroe que es que es fantástico y tiene una cantidad de matices impresionantes ¿qué fue lo más complicado de pues prestar tu voz a este podcast y también cómo fue trabajar con Harry Sama en la dirección? bueno Harry conoce muy bien a este personaje Harry siempre en todas sus historias le encanta la oscuridad le encanta explorar la oscuridad en los personajes y en sus historias y creo que fue la persona idónea para contar esta audioserie este podcast y creo que la un poco lo que hemos padecido todos en estos nuevos procesos y en estas nuevas modalidades un poco esta interacción que de repente la pandemia no permite tanto esta interacción uno a uno pero cumpliendo todos los protocolos nos las ingeniamos para poder estar todos los actores en un mismo espacio y que esta conexión ocurriera para que se contara la historia de la mejor forma Alfonso pues está de aplaudirse que aparte de que tienes este proyecto pues también ya estamos a unas semanas de poder ver pues el final de una de las series más importantes de Netflix más ambiciosas también y tú pues te sumaste a este gran elenco platícame un poco de tu participación como Javier Elizondo en esta serie de Ozark y también pues qué significa para ti ser parte primero de un proyecto tan grande como este y también no sé si puedes compartirme un poco de pues la tensión que viviremos en este final Mira cuando yo recibí la invitación yo no me la creía porque Ozark es una de las historias más esperadas en la televisión hace poco en una entrevista previa decía pues Ozark es un poco como esta cosa de estar esperando el final de Game of Thrones y de repente o del final de Succession y de repente toparte y estar involucrado en esta serie que yo recuerdo que yo empecé a ver en la plataforma de Netflix cuando inició pues me siento muy afortunado la verdad yo no me la creía y pues lo único que te puedo decir es que tengo tuve la gran fortuna de trabajar con una actriz que yo admiro profundamente que es Laura Lini y si yo pensaba que era enorme ahora pienso que es gigante porque no solamente es un pedazo de actriz sino es una mujer increíblemente generosa y eso es algo que yo valoro enormemente pues ya desde hace unos proyectos atrás vienes trabajando pues en estos grandes estudios allá en Estados Unidos platicamos un poco de esta experiencia de pues ya pues trascender de lo que se hace aquí en el país para poder trabajar en estas grandes producciones rodeado de pues actores que hemos conocido en películas en series que se siente cual ha sido tu experiencia de estar allá pues es que al final de cuentas es lo mismo todas las personas son los mismos fierros son las mismas cámaras son gente comprometida intentando contar la historia de la mejor forma posible si acaso lo único que nos diferencia es el tiempo y a veces un poco el tiempo son los recursos y creo que es más admirable lo que hacemos acá y ojo me parece admirable no quiero que se malinterprete me parece admirable lo que hacemos acá porque con los recursos y con el tiempo que tenemos logramos contar historias que valen la pena que nos inspiran y que trascienden y obviamente tener la posibilidad de contar historias por esos lares pues es algo fantástico tienes la posibilidad de conocer más compañeros de trabajo personas que admiras actores que admiras y eso una vez hace no mucho yo recuerdo que bueno no hace ya bastante tiempo yo le pregunté yo estaba haciendo una serie con él y él justo venía de hacer un proyecto en Estados Unidos gigante y yo me acuerdo que yo hablaba con él y le decía oye Joaquín y cuéntame cómo fue cómo es y me dice Poncho es lo mismo entonces ahora yo tengo la posibilidad de decir pues sí Joaquín tenía razón es exactamente lo mismo es la gente comprometida intentando contar una historia de la mejor forma y aquí lo has hecho bastante bien digo no por nada pues hace unos meses recibiste el Ariel como mejor actor por esta película del baile de los 41 y ahora pues también te vamos a ver próximamente tentativamente este año con esta nueva película de Luis Estrada que ya has trabajado con él que viva México platícame un poco también de tu experiencia de volver a trabajar con este director y no sé si puedas pues comentarnos un poco de cómo fue trabajar en esta película que pues sabemos que va a traer como mucha 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 satira política y también pues este humor negro que caracteriza al cine de Luis Estrada Luis es un director que yo admiro profundamente con el paso de los años se ha convertido en un gran amigo y obviamente yo me considero un aliado de Luis y es uno de los directores que más admiro en el mundo por por cómo es él porque es un genio desde mi perspectiva este él me va cuando si ve esta entrevista me va a decir mira estás loco Poncho pero sí es un genio él tiene un conocimiento de su profesión y ama lo que hace entonces yo siempre estaré ahí con Luis y seré aliado siempre siempre con Luis y lo que te puedo decir es que como dice Luis también no deja títere con cabeza es la especialidad de la casa y pues cuando se vaya acercando el momento creo que les contaremos más acerca de este proyecto Alfonso pues ya siendo este recorrido a través de estos proyectos con los que estás trabajando actualmente pues eres uno de los actores que hemos visto crecer en la pantalla que hemos visto trascender de la pantalla chica de lo nacional a lo internacional haciendo un poco retrospectiva de eso pues ¿cómo te sientes? ¿en qué lugar te encuentras? ¿cómo te sientes actoralmente? Me siento afortunado de seguir trabajando no hay mejor regalo para nosotros que seguir trabajando y yo espero seguir muchos años más y crecer y probablemente tener una carrera larga una carrera poder añejar esta esta profesión me siento afortunado es lo único que te puedo decir todo lo que ha ocurrido ha sido algo maravilloso pero yo con lo que me quedo es con la posibilidad de seguir trabajando porque es un privilegio es un privilegio vivir de lo que amas es un privilegio vivir de algo que te gusta y pues al mismo tiempo pues también poderle compartir algo a mis hijos porque pues ya todo es para los chamacos Alfonso pues te agradezco muchísimo el tiempo platicar pues en todos estos proyectos en los que andas y pues enhorabuena por tu trabajo y pues ojalá todo el resto del año te sigamos viendo en muchos otros lados y escuchando también muchísimas gracias gracias a ti por esta entrevista y nada un fuerte abrazo